Camina inagotable de tiempo, no se arrastra, teje. Cada día pones una piedrita más al muro de la dignidad. Crece musgo entre sus ínfimas grietas. No se necesitan flores coloridas para saber que algo hermoso te acecha al otro lado, por donde pasa la luz y nace un hongo en la conciencia. Tierra abajo tu corazón, agua arriba tu paz. Pinto raya en la memoria, la dejo tras la malla y la púa como seña. Un crampón, un ante, un hasta pronto. En lo que parto de regreso, en lo que esa nada se inunde y su hielo no haga cortes. Ahí dejo el equipaje. Al viaje me lo llevo para adentro.